¿Qué es el propósito del gobierno? Yo refería una expresión del indolloso que decía que el mejor gobierno es el que menos se siente, es el que menos se siente, el que opera con el piloto automático. Yo siento que frente a estas cosas al presidente le están metiendo en un barullo sin necesidad. Al presidente le están complicando. Yo he conversado con algunos amigos... Pero no es que le están complicando, se está complicando, Daniel, porque fíjate que el vocero de esa tarudez es Homero, que ha dicho que sin los partidos políticos la reforma constitucional... Pero en el contexto general pudiera verse así, pero digo yo, en el caso de Punta Catalina, entiendo que el presidente tiene la mejor intención de entrada, de salir bien de un tema que se originó bajo cuestionamientos. El tema Punta Catalina fue una cuestión que el presidente Medina lo defendió a capa y espada y yo creo que fue una inversión correcta. Y yo creo que en el momento en que eso se pensó y se planificó, era una decisión valiente y responsable del presidente de entonces. ¿Qué la defendió? Ahora, todo el mundo sabe esa buena intención del presidente Medina y ese proyecto incuestionable desde el punto de vista de resultados. Hoy, todo el mundo sabe los cuestionamientos, incluso hasta el proceso mismo de licitación. Y eso se impugnó y eso se judicializó en un momento cuando se produjo. Bueno, quizás ese tipo de cosas operen en la cabeza del presidente de la república para procurar que la administración de Punta Catalina, hoy el gobierno tenga un comportamiento distinto y haya un sistema de administración que le dé tranquilidad a los dueños de Punta Catalina, que somos nosotros, que es el pueblo. Pero, yo decía cuando eso se presentó, y lo sigo diciendo hoy, que hay un alto nivel de preocupación por lo que eso le puede generar al presidente a futuro. El hecho, estoy hablando de cómo se entendió y cómo se presentó el proyecto para el fideicomiso específico de Punta Catalina, el hecho de que buena parte del país entendiera que ahí había cosas altamente sospechosas, así es que la gente lo ha visto, y eso se ha medido inclusive. Porque se creaba un comité técnico que lo nombraba el Congreso de la República, y si el Congreso lo nombraba, eso tenía el carácter de ley, y entonces para poder remover o destituir a un miembro del Consejo Técnico, entonces habría que ir al Congreso. Y entonces ahí entrábamos en la política, cuántos senadores, cuántos diputados tiene fulano o mengano, con el poder que esa gente tiene, como se ha manejado aquí el Congreso en ocasiones, quién podía tener recursos para comprar una decisión en el Congreso de la República, ese comité técnico poderoso, manejando dinero, esa gente se iba a convertir en inamovible de por vida. Era 30 años. Por razones biológicas, por razones entendibles, morían en el cargo. Y nombran a su sucesor. Y ellos no, y nombran a su sucesor. Los herederos. Yo siempre dije, yo pensé, óigame, yo les confieso a ustedes, que yo pensé que el Presidente de la República no iba a volver a fuñir con ese tema. Yo digo, bueno, incluso públicamente le di el Consejo al Presidente Abinader, suelte eso, suelte eso de Punta Catalina. Eso no le va a dar ningún beneficio, ningún rédito político. Y yo digo, suelte eso y que eso se siga administrando de otra manera, porque entendía, y lo sigo entendiendo, que el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Yo no hay manera, yo no entiendo manera de que se salga bien con eso, que no sea dejándolo así. Entonces, cuando Oscar ayer, terminado el programa, ve la publicación, me hizo la observación, me dijo, ¿verdad? Y esto. Y yo me sorprendí también. Yo estaba en un espacio pequeño en el periódico, y yo tenía entendido que se iba a respetar lo que el gobierno ya había anunciado. Era que primero se iba a aprobar la ley de fideicomiso público, y en el marco de una ley nueva, entonces podíamos hablar de Punta Catalina. Es lo que yo entendí. Y yo entonces cuando voy a estudiar, ¿quién mete al Presidente en esto? Porque el Presidente no puede estar en todo. ¿Quién mete al Presidente en esto? Ahora vamos a decidir trabajar de nuevo con el error que cometimos con Punta Catalina ahora, y el fideicomiso, o la ley de fideicomiso público, ¿para cuándo? ¿Qué sentido tiene? Pasarlo por el CES para validarlo. Es lo que parece que están haciendo. Que el CES lo valide. Y hay algo. Pero perdóname, Oscar. Y entonces, en ese marco general de cosas, que Freddy dice lo del tema de la modificación a la Constitución, yo creo que al Presidente, que está bien, y yo, si ustedes me preguntaban, hace un mes para atrás, sobre las posibilidades que el Presidente tiene de reelegirse, yo creo que son altas las posibilidades de Luis Abinader de ganar la reelección, si lo intenta y lo va a intentar, pero en ese camino no le pueden colocar piedra al Presidente. Esta cosa que yo comenté aquí, de generarle un conflicto al interno de la familia, con el tema de las mujeres del servicio, ¿por qué tienen que meterse en ese tema? ¿Por qué tienen que generar un problema que no existe? Donde no hay. Donde no hay. Una cosa increíble. Yo he estado escuchando a más de casa, mujeres solteras que viven con familia, le he leído en redes sociales, he escuchado en radio, y dicen, bueno, yo tendré que despedir, te deje de trabajar para cuidar a mis hijos, porque si me coloco en un esquema imposible de ellos cumplir, yo tendré que dejar el trabajo ahí y me cuidar a los hijos míos. Entonces, ¿qué necesidad tiene el gobierno de meterse en eso, de alterarle la vida a la gente? Yo digo, yo no sé, pero ellos son inteligentes, pero no entienden. Se puede poner bruto a veces. Yo no lo entiendo. Yo pienso que viene Semana Santa y es bueno coger todos esos 4, 5, 6 puntos, porque hay algunos que hay que dejarlo sobre la mesa, dejarlo sobre la mesa y que eso se eche para atrás. Usted tiene acceso al Presidente, Magdalena, que usted le diga que nosotros, que somos amigos de él, estamos preocupados con eso. Si usted me lleva... No, oye y no ve. Alguien debe decirle al Presidente eso, por Dios. No pierdo de vista que el del centro del comentario es Punta Catalina. Punta Catalina tiene su historia. Entonces, Punta Catalina ha venido desde el inicio, con una serie de conflictos que vino desde el tema de la auditoría, del carbón. Yo creo que eso debe ser abordado ya hacia el futuro, porque al final del día se ha visto que Punta Catalina tiene una presencia importante en el espectro del servicio de la energía. Hay un elemento que subyace en esta actitud del gobierno como Punta Catalina y Efe de Comiso que es reiterativa y es de alguna forma pretender con sus acciones descalificar a la clase política. O sea, los políticos no sirven para gerenciar. Los políticos no sirven para... Fíjense que incluso está en la reforma constitucional también. Los políticos no sirven para estar en la Suprema Corte de Justicia. No sirven para estar en la Constitución Institucional. No sirven para estar en ninguna alta corte. No sirven para ser fiscales. No sirven para administrar tampoco el patrimonio público. Todo tiene que ser apolítico. Entonces, yo de verdad le digo, hay políticos, y creo que la mayoría de ellos, en quienes yo como ciudadano confío muchísimo más que un paquete de apolíticos o empresarios que no tienen ninguna condición desde el punto de vista ético-moral superior a la mayoría de los políticos dominicanos. Pero desde el gobierno se insiste muchas veces en descalificarse ellos mismos como políticos. Y eso es parte de lo que yo vivo aquí denunciando y advirtiendo de cómo por ese camino vamos a acabar con otros países que acabaron jodidos. Gracias.